Claro, saca a pasear el autito, el autito que... como si andara solo el autito, viste? Como si fuese eléctrico, eh? Se gastan las gomas, se gastan... A Nacho me va a buscar, me lleva... ¿Nacho? ¿Quién es Nacho? Y nunca nos cobra a nadie... ¿Quién es Nacho? Dale, loco, soy la única fila que no se mueve... Perdón, ¿quién es Nacho? Nacho es un amigo... Ah, amigo... Ah, no... Que siempre es el remix de todo, siempre va a buscar a... Pero el chabón está soltero, está soltero, yo tanto soltero también las paso a buscar... No, pero hace un mes... Por favor, gratis... A ver, hace un mes que está soltero, eh? No te olvides que todavía vive la ex en la cajadela... Bueno, pero se estaba por divorciar antes, yo también, antes de divorciarme... Las pasa a buscar porque la quiere poner... Con la novia también nos llevaba y nos salía a todos lados... Y por eso, si estás mal con tu novia, a tu familia la llevaba gratis... Y porque te las querés empomar... A ver, no son mis amigas, son mis amigos también... Yo cuando recién... Cuando recién estaba con vos, llevé un par de amigas, compañeras de laburo... Mirá, a Exo se ofreció... A Hugo se ofreció para ayudarlo con la mudanza y todo... Y fue y lo ayudó... Y no le cobró nada... Es un buen pibe... Es un buen pibe, yo no soy un buen pibe... Yo soy un hijo de puta... Encima de mi cara... Pero... Pero... Y al puto también seguro... Seguro... Mentira... No, claro... Lo lleva de bueno... De bueno... Y si... Lleva a todo... A mis amigas... A mis amigas no es solo las mujeres, eh... Lleva a todo el mundo... Igual, porque no le podés decir a los hombres que no... Ay... No... Vamos a ver... A mi compañera de laburo... Si yo llevo a mi compañera de laburo... Además anda con una amiga mía... Además anda con una amiga mía... Es decir, en todo caso sería con ella que la llevaría todo el tiempo... Y bueno, es a ella principalmente... Ahora... Yo quiero saber por qué Nati puede tener amigos y Nico no... Claro, es verdad... Porque yo... En mi trabajo... Trabajo con hombres también... Y aparte... Los amigos que tengo... Más de la mitad son gay... O sea que no sé qué... No, no, no... Pero vos tenés amigos... Para mí son minas... Vos tenés amigos... Este no... El único amigo es Nacho... El único amigo varón... Es Nacho... Porque ese no hubo su puta... Y el otro... 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 Es decir... El colombiano no es mi amigo... No es mi amigo... Es un compañero... Fue un compañero de trabajo... Que está todo bien... Pero no es mi amigo... ¿Y por qué yo no puedo hablar con un compañero de laburo? Claro... ¿Eh? Porque no puedo tener amigas... Porque vos una vez... Mirá... O salir a bailar un día... Una vez me lo dijiste... Y me quedó... Bueno mi amor... Ya está... Una vez me lo dijiste... Y me quedó... Mi amor... Yo llevé una compañera... Yo... Eso no quiere decir... Que por ejemplo... Agarre... Por ejemplo... A vos te podés llevar Nacho... ¿Ok? Te podés llevar compañero... Pero yo te aviso y te pregunto... Yo te aviso y te pregunto... No, no, no... Bueno... Resulta que le jodía... ¿Viste? Entonces no fue... No... Lo que pasa es que... Se estaba arreglando una hora boludo... Para ir a... Acompañar a Nacho... No... A ver... Yo me arreglo hasta para ir al chino... Y vos lo sabés... Hasta me puteás cuando voy al chino arreglada... Que por qué te arreglaste así... Para ir al chino... Entonces... No me armés un escándalo... Porque me quiera vestir bien... Aparte... Imagínate... Que yo me siento fea... Que tengo la auto encima por el piso... Bueno... Mínimamente... Quiero salir a la calle... Sentirme que por lo menos... Estoy presentable... Claro... Ante el mundo... ¿Me entendés?